Bien, lo que muchos están esperando precisamente es saber qué sucedió con este, el primer concierto en Chile de Luis Miguel de esta serie de cuatro. Son esta oportunidad en este año 2019. Cerca de un minuto de aplausos recibió el Sol de México. Observen la cantidad de teléfonos celulares grabando el ingreso de él al escenario. ¿A qué horas partió el show? A las 21.26. Escuchemos qué es lo importante. Veamos cómo está su voz. Viene muy poco lo que se puede grabar al inicio del concierto, pero nuestro periodista que está allá, Mauricio Buentenado, dice que comenzó con un show muy enérgico, con gran vitalidad y con una tremenda voz absolutamente imborrable en el Sol de México. Así es que aplausos para él. Nos quedan todavía tres oportunidades más para verlo en escena. Gracias por ver el video.